Lo que yo no acabo de entender es... Búscamelo de cachincha. Según la dirección del metro... La OPRET, Carlos. La OPRET. ¿No le dieron acceso a las personas porque había muchas personas? Sí, eso así fue que se explicó. Entonces, ¿había más personas que el martes pasado? Mucho más. ¿Había más personas que ayer? Sí, mucho más. Que arreglen eso. En las zonas pico. Eso no es verdad. Que se inventen otra cosa. Porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Como que hace falta capacidad y diferenciarse. Porque hoy había más personas que el martes pasado. Todo el que fue el martes pasado a su trabajo y utilizaba... Como que hace falta capacidad gerencial ahí. Es la percepción que me da. Que se inventen otra cosa. Que eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Ahora, mira lo que pasó ayer. Cachicha, que tiene prohibido sacar cosas mías. No, mentira, mentira. Son amigos nuestros. Pero cogieron justamente la parte de Carlos y... Que es la parte como morbo, ¿no? Donde Albuquerque le da unas sugerencias y unos consejos sublimes a Carlos. Miren lo que... Te defendía esos principios de manera drástica. Entonces, no entiendo por qué esa... Pero es que el que está equivocado eres tú. Ajá. Si buscas todo, atiéndeme. Sí. Oye, oye. Ajá. Oye esto. Sí. Si me atiendes bien... Perfecto. Estás confundido. Nuestra lucha fue por ganar con nuestras propuestas que consideramos que incluso deben ser incorporadas en las propuestas del compañero Luis. Porque las entendemos como las mejores para el pueblo dominicano. Pero nosotros en ningún momento hicimos una lucha contra la reelección porque nosotros sabemos leer y escribir. Y si el artículo 124 de la Constitución la autoriza, ¿cómo yo me voy a poner? A librar una campaña en contra de la Constitución. Es que yo nunca he hecho eso. Ahora agradezco que me tenga presente, aunque sea en un error. ¿Cuánto, cariño? Te defendió. Cachilla, qué buenísimo el título aprendió de nosotros. Ya sabes. Es el título que pone. Yo soy de Villatapia, un municipio de la provincia de Hermanas Mirabal. Sí. Y a nosotros nos enseñaron a respetar a los mayores. Oh. Entonces, mi responsabilidad aquí es como entre... Los campesinos somos muy respetuosos. Y somos muy respetuosos. Respeta a algunos mayores. No, no. Entonces, en ese momento yo no iba a entrar en diatribas con él. Pero yo voy a invitar al ciudadano común y que vea las redes y que vea las publicaciones de periódicos a que busquen las declaraciones del ingeniero Ramón Albulkerker... El histórico. ...en esta campaña, en esta pre-campaña electoral del PRM. No se la voy a decir yo. Búsquenla usted. Busquen el histórico. A ver quién es que... Pero a propósito de eso, ponme una entrevista que le hizo Mariano, un pedacito a Mariano, porque aunque ustedes no lo crean, Mariano tiene un programa en la noche. Señor increíble, pero yo no sabía eso. Miren, miren... Aunque usted no lo crea, mira, yo no lo sabía. Me estoy acordando. Pero ven acá. ¿Por qué usted maltrate tanto Mariano? Qué ventura que me induce. Pero ¿por qué lo maltrato? Yo no debo dejarme inducir. Pero ese programa enfrentado, que es de los más vistos de Nuevo Diario, que es un periódico muy agresivo, miren la entrevista, miren la pregunta que le hace el pequeño Mariano. Algo que es un gran mensaje que le está dando a su partido y a la nación. En su madurez política y por todo lo que ha vivido y ha visto, usted se sale de la ecuación y ahora es un mediador. Claro. ¿Y qué era eso? En este momento hay cuatro personas que están compitiendo para ser candidato presidencial de su partido. Casi siempre los que no alcanzan, que lo escojan, hacen benvita emocional. ¿Estaría usted dispuesto a mediar si hay algún conflicto porque los tres que pierdan no están de acuerdo? Mira, yo di cátedra de eso. Cuando yo gané, a los dos días, yo me puse de acuerdo con todos. Dice el presidente Milán, su canciller, sello. Presidente, presidente Hipólito Mejía, usted acaba de decir algo que es un gran mensaje que le está dando a su partido. Ahí se está repitiendo. Pero es cierto, ¿eh? Bueno. Lo importante aquí es cómo los líderes en un momento de su vida entienden que deben salirse de la ecuación y pasar como consultivo de los partidos. Aquí hay líderes que no se retiran, no terminan su vida, su ciclo político. Y por eso terminan... Yo creo que a Leonel Fernández le queda mucho por aportar. Yo no he hablado de Leonel Fernández. Yo no he hablado de Leonel Fernández. Yo lo que estoy diciendo es que muchos de ellos se lo vienen andando... Como la encuesta de usted lo favoreció, yo le estoy diciendo que... La encuesta mía no, la encuesta de la firma. Ah, ok. Hay que aprovechar para hacerle un llamado a Manuel Jiménez que se coloque por encima de las circunstancias. Que no haga un liderazgo del respetimiento ni de victimizarse. Que se coloque por encima de las circunstancias porque el hombre lo recuerdan como termina, no como comienza. Y cuando él ganó, lo demás se le sumaron. Que tenga la grandeza de que él se le sume a sus demás compañeros para que haga lo mismo que hicieron con él. Porque él haya perdido con un 18%. Lo que significa es que si se hubieran reservado esa candidatura, se la iban a reservar para que él la pierda después. Porque no tiene popularidad. O sea, no deja un impronte. Esa es la verdad. Tiene que maltratarlo para pedirle que se une. Es la verdad. Sí, pero lo que tiene que unirse es que lo maltrate. Con la grandeza. Con la grandeza. Porque no se puede ser un prepotente disfrazado de humilde. ¿Qué? Madre mía, ¿quién le dijo eso? Está pidiendo que se una, oye. A Manuel Jiménez que exija sus derechos. Oye lo que la... Oye lo que la... Espérate, este programa está abierto, a Manuel. Oye, el momento que él requiera. Oye lo que... Ojo, en el 20, varias veces, por una petición de Ivón, no por Manuel, sino por una cruzada que Ivón hizo para que no construyeran, la barrabasada que construyeran ahí en el Parque Mirador, en el Parque del Este. La parada. Y lo conseguimos, ¿no? Y Manuel varias veces se montó en esa ola y varias veces nosotros le dimos todo el apoyo el día antes de las elecciones. A la única gente que nosotros traímos fue a Manuel. A Manuel, de gratis, aquí no se cobra para que... Recordamos. Hay sitios que aquí no se cobra por entrevistas ni por nada de eso. Recordamos. Y le dimos ese espacio y ganó. Pero... Y ahora, dimos espacio también a Dios que había aquí. Mírala a Iván, mírala ahí. Y ganó. Mírala a Iván. Demostró... Un énfasis también le hice. Demostró que... Además... Además de todo eso. Lo primero es que Manuel... Y Manuel nunca ni las gracias ni cogió un teléfono. Esa es la realidad. Es verdad, Iván. Bueno... Ni las gracias, Iván. Ni las gracias. No, no, no. No se puede ser un prepotente disfrazado de humilde. Ahí están los resultados. Entonces, estos medios quitan y ponen... Mire, director. Manuel Jiménez. El único que quita y pone es Dios. Bueno, doctor. Manuel Jiménez es un hombre... Bien. Tenemos que conectar. Tenemos que conectar. Es un hombre coherente. Y yo sé que en esta etapa del partido que requiere la coerción de todos los cuatro participantes. Dios debe conciliar y Manuel debe integrarse. Pero Dios... Cuando Dios perdió... Manuel Jiménez que no se deje manejar. Cuando Dios perdió... Aunque yo creo que va para la fuerza del pueblo. Que no se deje manejar.